En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, tomen asiento por favor. Señor, décimo cuarto congreso de la misericordia en Puebla. Que bendición, que alegría encontrarnos para beber con abundancia de las fuentes de la salvación. Observemos por un momento, esta imagen de Jesucristo que nos recuerda la visión que tuvo Santa Faustina. Observamos, hay unos rayos rojos, que representan el don de la sangre. Hay unos rayos blancos, con visos azules celestes, que nos recuerdan el agua que salió del costado de Cristo. Porque es el Evangelio de Juan el que nos dice, que de su costado salieron sangre y agua. Y por eso, del costado de Cristo, ha nacido la iglesia. Nosotros todos hemos nacido del costado de Cristo. Ya desde tiempos antiguos, los padres de la iglesia hacían esta comparación. Así como Eva salió del costado de Adán, porque Dios abrió el costado de Adán y de allí formó a Eva. Así también, el nuevo Adán, que es Cristo, dormido en la cruz, fue abierto en su costado. Y el mismo Dios que le había dado Eva a Adán, es el Dios que del costado de Cristo ha formado la iglesia. A través de la iglesia, a través de la sangre y del agua, para que esa iglesia sea verdadera esposa de Cristo. Eva, la mujer, la esposa de Adán, la iglesia, la mujer, la esposa de Cristo. Así que cada uno de nosotros, amados hermanos, hemos nacido, tenemos como partida de nacimiento, el altar de la cruz, el sello del Espíritu. Todos nosotros, hemos nacido de ese amor. Somos el grito del amor de Cristo. Somos la expresión de su ternura, de su misericordia. Así como Eva, llevaba en su cuerpo, la señal del cuerpo de su esposo. Así también, nosotros, llevamos como cuerpo de Cristo, la señal de que a Él pertenecemos. De Él somos. Porque Él, nos ha adquirido con el precio de su preciosa sangre. Hermanos, cuando reflexionamos en estos misterios, sólo una conclusión es posible. Y es que cada uno de nosotros, si hace silencio, puede escuchar en su corazón la voz del amor de Cristo. Si yo he nacido de Cristo, llevo en el rumor de mi propia sangre, llevo el acento de la voz de mi amado. La voz de mi amado, la voz de mi Cristo, está en mí, está en ti. Cada uno de nosotros, en el silencio de la escucha y de la oración, puede escuchar, puede recibir, puede renovar la declaración del amor de Cristo. Y por eso, el nombre que tiene todo cristiano es, amado. Observa como, junto a la cruz de Jesús, estaba solamente uno de los apóstoles. Y que nos dice la escritura, cual era el nombre de ese apóstol. No se nos dice, que fuera Juan, o que fuera Mateo, o que fuera Bartolomé. El nombre no se dice. El nombre particular no lo dice el texto. Dice que era el discípulo, el discípulo, amado. El discípulo, amado. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, precisamente porque no se puso un nombre ahí. Cada uno de nosotros, tiene derecho a llamarse discípulo, amado. Porque todos nosotros, hemos nacido al pie de la cruz. Y ciertamente, todos nosotros, hemos nacido del corazón orante de María Santísima. A quien tenemos como madre. Por eso, el Papa Francisco insiste. El cristiano no está huérfano. El cristiano no está huérfano. Porque tenemos a nuestra mamá. Entonces, cada uno de nosotros ha nacido del amor de Cristo en la cruz. Cada uno de nosotros, tiene ese apellido. Ese apellido también existe. El apellido amado. Y también existe como nombre en algunos lugares. Existe también en griego. En griego, tal vez lo hayas oído alguna vez. Amado en griego se dice, filomeno. Es más conocido el femenino, filomena. Filomena quiere decir, amada. Filo, es uno de los verbos que expresa el amor. Un amor de preferencia, de predilección. Entonces, cada uno de nosotros es filomeno. Cada una de ustedes, mujeres, es filomena. Nosotros somos los muy amados. Nosotros somos muy amadas, debe decir la mujer. Cada uno de nosotros tiene que tener esa experiencia. Y esa experiencia de un amor, amor victorioso, como es el amor de la cruz. Esa experiencia es la que nos permite enfrentar las dificultades de la vida. Cuando lleguen dificultades en la vida, que a todos nos llegan. Es necesario recordar, yo soy muy amado. Yo soy el discípulo amado. Yo soy discípula amada. Yo, cada una debe decir, cada uno debe decir, yo soy muy amado. Y precisamente porque estoy habitado por ese amor, robustecido por ese amor, ungido por ese amor, bendecido por ese amor, fortalecido por ese amor, precisamente por eso, puedo, como María, vencer en el momento de la prueba. Tres, son los grandes enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. El demonio con su astucia, el mundo con su seducción, la carne con el placer. Vienen contra nosotros, sus estrategias son distintas, pero a menudo concurrentes. Podemos sentirnos agobiados por las tentaciones, agobiados por nuestra fragilidad, agobiados por nuestra debilidad. Y vemos que son grandes nuestros enemigos, pero no tenemos miedo. Miedo no tenemos. ¿Por qué? Porque estamos habitados por ese amor. Esa es la experiencia que tiene el apóstol San Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habitados por el amor, habitados por Cristo, podemos enfrentar todo género de dificultades. Es más, salimos vencedores y más que vencedores, pero si se da una condición, si siempre recordamos, si siempre tenemos presente que somos los muy amados. Piensa cuánto cambiaría tu vida, y la mía, y la de todos. Piensa cuánto cambiarían nuestras vidas, si tomáramos en serio que somos los muy amados. Te voy a dar tres ejemplos sencillos de cómo Dios cambia la vida de las personas cuando se reconocen muy amadas. Y tú te vas a dar cuenta, que si ese amor se hace presente en nuestras vidas con toda la fuerza que Cristo ha querido, nada podrá derrotarnos. Primer ejemplo. Pensemos en una mujer joven. Pensemos en una mujer que, como lo pide la naturaleza y lo espera su corazón, quiere sentirse amada. Es normal, es normal. Dios ha dispuesto así las cosas, y llegada a cierta edad, se vuelve casi imperiosa esa necesidad de ser amada. Ella quiere ser amada, pero al mismo tiempo tiene cierto temor. Reconoce que no es exactamente una reina de belleza. Reconoce que ni su cuerpo, ni su temperamento, ni su manera de ser son perfectas. Se siente un poco insegura. Es joven, quiere ser amada. Vamos a imaginar dos escenarios. ¿Qué pasa con esa muchacha si ella conoce el amor de Cristo y está habitada por Cristo? Esa es una posibilidad. ¿O qué pasa con esa muchacha si ella realmente no conoce el amor de Cristo? Tal vez lo conoce, pero de lejos, como decía Job, de oídas. Pero no conoce de cerca el amor de Cristo. Lo sabe de lejos. Porque hay unas oraciones que se dicen en la casa, porque se educó en un colegio de religiosas. De lejos, de lejos, ella sabe que hay un amor que viene de Cristo, pero lo sabe muy lejos. ¿Qué va a pasar con esa muchacha? Esa muchacha movida por sus inseguridades, ve que pasa el tiempo, parece que no le importa a nadie. Empieza a cometer errores. El error principal que va a cometer es que va a contradecir su propia conciencia. Fácilmente esa chica, cuando entra en una relación afectiva, ella siente que por nada del mundo puede perder ese amor que ha aparecido en su vida. Ella no quiere perder ese amor de ninguna manera, porque ella se siente insegura de sus propias capacidades, de sus propias cualidades físicas, psicológicas. Ella se siente insegura y tiene gran urgencia de ser amada. Y entonces ella no quiere perder por nada del mundo esa persona que se ha fijado en ella. Pero ese hombre que se ha fijado en ella, es un hombre que quiere aprovechar esa oportunidad para darse gustos saciando sus pasiones. Entonces este hombre empieza poco a poco a tener un comportamiento lascivo con ella, un comportamiento obsceno. Cada vez la acaricia más, cada vez esas manos se van volviendo más inquietas. Y esta mujer se siente mal, ella no se siente bien, porque las caricias que ese hombre le empieza a hacer ya son caricias impuras. Pero ¿qué siente ella? Si le digo algo se va a disgustar. Si me separo de él, me voy a quedar sola. Yo no quiero quedarme nuevamente sola. Yo no quiero perder este amor. Entonces ella empieza a romper su conciencia. Empieza a asfixiar la voz de su conciencia. La conciencia le dice, tú no deberías dejarte tocar así. Pero ella sin embargo, lo permite, incluso finge que le gusta, pero es todo una actuación. Ella está haciendo eso solo por una razón, porque no quiere perder a esa persona. El hombre este, que menos conoce todavía de Cristo, ve una gran oportunidad porque esta chica está en la flor de la edad. Es como una flor perfumada, una flor nueva. Y entonces él, alentado porque esta mujer se deja con esas caricias, la va llevando más y más hasta el momento en el que llega la intimidad sexual. Ya en ese momento esta mujer ya no quiere oír hablar de religión, ya no quiere oír hablar de moral, porque ella no quiere que haya una voz dentro de ella que la esté acusando. Fácilmente usted se imagina el camino que tomará esa persona. Será novia de muchos hombres. Posiblemente resultará con un embarazo a destiempo. Y entonces, en medio de su ceguera, es muy posible que se ponga un pañuelo verde, que es ahora la señal de campaña abortista. Se ponga su pañuelo verde y salga a gritar a las plazas, en el DF o en otros sitios, a pedir el aborto. Aborto libre y gratuito en México. Y ella gritará, la que antes se arrodillaba ante una imagen de la Virgen, la que antes hizo un pacto de pureza en un retiro espiritual con las religiosas, ahora con un pañuelo asqueroso, está pidiendo el aborto en México. ¿Por qué? Porque lleva mucho sexo por dentro, porque lleva mucha corrupción en su conciencia. Ella había empezado bien, era una niña, era una azucena pura, pero ya ves a dónde ha llegado. ¿Por qué? Porque ella estaba traicionando una y otra vez su conciencia. ¿Y por qué empezó traicionando su conciencia? Finalmente, la razón es miedo. Miedo de inseguridad. Miedo de me voy a quedar sola. Miedo de nadie me va a querer. Y por supuesto, ya después de que ella ha entregado su cuerpo a la lujuria, ya a ella misma también le gusta. Por supuesto, ya le encuentra placer a eso. Ya ha metido muy claramente en su cabeza y en su corazón. Ya ha metido los lemas propios de una vida en la impureza. Las mujeres también tenemos derecho a nuestra felicidad. Ya la verás en las fotos de los periódicos. Ya la verás en los programas de noticias. Con el rostro desencajado, pidiendo el supuesto derecho a que las mamás maten a sus hijos. Hasta allá ha llegado esa chica. ¿Dónde empezó todo? Empezó en el miedo. Empezó en la sensación de me voy a quedar sola. Nadie me va a querer. Bueno, ese escenario está muy triste. Y está muy triste sobre todo porque no es algo que está en la imaginación de este servidor de ustedes. Es algo que ya está en las calles. Es algo que ya está sucediendo en muchos lugares de nuestro México lindo y querido. Ya está pasando. ¿Por qué? Porque esas personas víctimas de inseguridad, mentira y miedo van cediendo, cediendo. Y a medida que van resbalando y cayendo llega un momento en el que ya no soportan la voz de la conciencia. Y entonces prefieren que cambie, que cambie la conciencia. No que cambie la conducta. Porque hay que saber, hermanos, que sólo hay esas dos posibilidades. O cambias tu conducta o un día terminas cambiando tu conciencia. Si tu conciencia no tuvo poder para cambiar tu conducta, un día tu conducta estrangulará tu conciencia y terminarás con un pañuelo asqueroso gritando obscenidades contra la iglesia como ha pasado en Argentina, como quiere pasar en México. Porque hay grupos estratégicos que quieren sembrar de muerte toda esta América bendita que a Dios y sólo a Dios le pertenece. Pero ese escenario triste no es el único posible. ¿Qué diferencia habría, preguntémonos, si en el momento en el que esta chica iba llegando a esa edad tan hermosa, esa edad del amor, ¿qué pasaría si en el momento en el que esa chica va llegando a ese momento, a esa etapa de su vida, ella tiene por dentro muy clara la voz de Jesucristo, el Te Amo de Cristo, ¿qué pasaría si esa mujer tuviera el Te Amo de Cristo? así tan claro en su corazón. Fortalecida por ese amor, suceden tres cosas en esta mujer. La primera, se da cuenta de que vale demasiado. no solamente por la dignidad humana, no solamente por lo que digan las declaraciones de derechos humanos, como aquello que hizo la ONU en 1948, no solamente por eso, ella sabe que vale mucho, porque sabe que vale el precio de la sangre de Cristo, y porque se siente tesoro de Dios, y porque conoce su valor, no lo entrega fácilmente, no lo regala, ella no está en oferta, ella no está en rebajas, ella no es una ganga para que cualquiera se aproveche, porque ella sabe cuánto vale. Número uno, Número dos, ella no está sola, soledad, no, ella no tiene soledad, ¿por qué no tiene soledad? Porque el amor de Cristo habita en ella, y entonces ella siente la presencia del Señor Jesucristo, y esa presencia del Señor Jesucristo, no está tampoco aislada de todo el triunfo de Cristo sobre la muerte, como dice la carta a los colosenses. Esa carta preciosa de San Pablo dice que la victoria de Cristo lo hizo cabeza de un cortejo inmenso, o sea que Cristo está con toda la grandeza de sus ángeles y de sus santos, por eso también nuestra Señora de Guadalupe, para darle esperanza a Juan Diego le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre. Eso es verdad, eso es verdad, porque donde está el reinado de Cristo, ahí está María, ahí están los santos ángeles, ahí están nuestros aliados, y cuando tú sientes que hay todo un ejército que te defiende, estás bien defendido, estás bien defendida, y no te rindes fácilmente. Cuando una persona se siente sola, es cuando es más fácil de atacar, pero que hizo una santa mujer llamada Esther, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Esther, el libro de Esther nos cuenta que cuando esta mujer se puso en la bendita tarea de liberar a su pueblo, el pueblo judío era en aquel momento, cuando esta mujer se puso en la tarea de liberar al pueblo judío, metida en la corte de un rey pagano, no tenía a nadie, ninguna ayuda humana, pero aún sintiéndose sola desde el punto de vista humano, ¿qué hizo? Oró. ¿Y cómo fue la oración de Esther? Ella empieza con estas palabras, Señor, estoy sola, estoy sola, no hay quien venga en mi socorro, ella reconoce su soledad, pero la reconoce ante Dios, y el Dios que se hace presente en la vida de Esther, finalmente le da la victoria a ella, los detalles, hay que leerlos en la Biblia, léelos, libro de Esther, cómo Dios se hace presente y cómo ella, mediante una estrategia dirigida por el mismo Dios, no solamente guarda su vida y guarda su pureza, sino que también rescata al pueblo, el pueblo de Dios, que en ese momento era el pueblo judío. Entonces, amados hermanos, fíjate lo que significa tener a Cristo, significa saber uno lo que uno vale, yo valgo mucho, yo valgo mucho, yo no estoy en feria, yo no estoy en oferta, yo no estoy en ganga, para que venga aquí cualquiera, hacer lo que quiera conmigo. Segundo, tampoco estoy sola, tampoco estoy solo, hay un Dios que está conmigo, hay un Dios que me acompaña, hay un Dios que envía a sus santos ángeles, yo no estoy solo, yo no estoy sola. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón, es que la enseñanza de Cristo, la presencia de la enseñanza de Cristo, me prepara para el combate. Cuántos versículos de los santos evangelios, nos hablan precisamente de la necesidad de combatir, y el mismo Cristo nos dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará. O sea que el mismo Cristo, me está invitando a la perseverancia, el mismo Cristo, me está contando que voy a tener luchas. Entonces fíjate, esta mujer, que sabe lo que vale, que no está sola, porque se sabe acompañada, y que ya le avisaron que había pelea, esta mujer, está muy fortalecida. Se encuentra con este chico, es un muchacho atractivo, es una persona que tiene buenos horizontes, es una persona inteligente, sumamente agradable, ella humanamente se siente fascinada por este muchacho, fascinada. Realmente es, como se dice, muy buen partido. Bueno, y ella feliz con este muchacho, y el muchacho, bueno, van a una fiesta, van a una reunión, bailan, y el muchacho empieza su jueguito con sabido, a mover su manito, a ver hasta donde se deja tocar la chica. Pero cuando él empieza a mover su manito, apenas se sale de los límites que ella tiene muy claros, porque ella conoce su cuerpo, porque ella sabe donde siente y donde no siente, entonces apenas el muchacho se va a propasar, ella para un momento ese baile, y le dice, a mí no me tratas así. El muchacho se queda asombrado, nunca le había pasado eso, porque todas las chicas siempre se dejaban. Entonces él trata de tomar una postura así un poco arrogante. Yo pensé que eras más moderna, es que vas a ser monja, o qué te pasa contigo. Y se pone en una actitud así desafiante, y entonces ella le responde, muy puesta en su sitio y sin levantar la voz, lo que yo haga con mi vida lo decido yo, y lo que yo haga con mi cuerpo lo decido yo. No le levanta la voz, no le hace una escena, pero ya a ese hombre le quedó claro, uy con esta no puedo. Pero ese hombre de todas maneras tenía gran gusto por ella, a él le gustaba mucho ella, era una muchacha, ya se la describí, era una muchacha, que está en esa edad tan hermosa, y por consiguiente este hombre no se da por vencido. Entonces le dice, bueno hablemos en otro momento, y luego se encuentran para tomar un café, y entonces él se sienta, y toma otra postura, toma la postura del experto en el amor. Yo soy el experto, tengo mucho recorrido, he recorrido bastante, sé mucho, yo sé cómo se maneja esto. Y entonces en ese café, o en ese, o en esa heladería, o en esa soda que se están tomando, este hombre empieza a tomar, a seguir su postura de maestro y de experto. Mira yo quisiera que tuviéramos algo, pero déjame decirte, cómo veo yo nuestra relación. Y entonces empieza a contarle, todas esas historias, sobre cómo es necesario, ser personas del siglo XXI, ¿no? Personas del siglo XXI, porque ya la edad media se acabó. Estamos en el siglo XXI, y tú eres una mujer adulta, tú ya no eres una niña, para que estés, pues con esos prejuicios, y con esas barreras. Y entonces él, en su postura de experto, le dice, tal vez tú, tal vez tú te sientes un poco bloqueada, o sea, ya se volvió hasta psicólogo el hombre, ¿no? Estás un poco bloqueada en tu afectividad, pero no te preocupes, y en ese momento le toma la mano, no te preocupes, aquí estoy yo, el Superman, ¿no? Aquí estoy yo, que te va a sacar adelante, para que tú dejes esos traumas, toda esa basura, que te echaron encima los curas, y las monjas de tu colegio, y aquí estoy yo, para que tú te liberes, de todos esos traumas. Y ella, sin violencia, porque la violencia, se la dejamos a las abortistas, no hay necesidad de ser violentos, ella, suelta su mano, de la mano de él, y le dice, tú hablas, de los amores que tú conoces, pero yo creo que hay un amor, muy importante, que te hace falta, conocer, como él se da cuenta, de que es una persona, que tiene semejante porte, porque es que hay gente, que tiene porte, ¿no? Tiene porte, tiene cara, tiene perfil, tú lo ves así, de perfil, tiene unos ojos así, profundos soñadores, tiene una voz, esa voz, que llega profundamente, y entonces, él sabe lo que tiene, claro, como buen conquistador, él conoce sus armas, él conoce, con qué indumentaria, y con qué herramienta, y con qué armamento, va al ataque, de esa inocente, palomita poblana, entonces, ya le llamó la atención, que la muchacha esta, se soltó de la mano de él, y entonces, le dice, con una sonrisa, todavía muy orgulloso, de sí mismo, le dice, bueno, tú no tienes, por qué conocer, la experiencia, que yo ya he vivido, pero creo que todo me preparó, para este momento, el universo conspira, para que tú y yo, estemos, juntos, juntos, el universo conspira, le dice él, en ese momento, esta chica, tiene un instante, de debilidad, porque esa frase, le parece, oh, poesía, me dijo una poesía, el universo conspira, ay, tan bello, todo me conduce, hacia sus brazos, todo va, hacia su pecho, ancho y fuerte, ella tiene un momento, de debilidad, ella tiene un momento, de duda, es humana, es humana, tiene un momento, de duda, pero ella se da cuenta, si yo cedo, en este momento, lo pierdo todo, pierdo todo, lo que yo he vivido, y entonces, le responde, yo me refiero, a otra clase de amor, pero creo que eso, a ti no te interesa, en este momento, si te parece, hablamos, después, tengo que irme, fue lo mejor, que pudo haber hecho, porque si ese hombre, le seguía hablando, otros dos minutos, con esa voz, del universo conspira, si el universo, seguía conspirando, esa chica, cae, cae, porque cae, pero ella fue prudente, ella siguió los consejos, que han dado tantos santos, y que también ha dicho, el Papa Francisco, con la tentación, no se discute, eso lo ha dicho, el Papa Francisco, varias veces, ella se dio cuenta, estoy débil, estoy débil, me produjo, el corrientazo, se sintió, como dicen, en mi pueblo, me cimbroneo, me ha sacudido, pero ella tuvo la precaución, precisamente, porque está bien educada, por su grupo de oración, por su movimiento apostólico, porque es devota, de la divina misericordia, porque ella está bien educada, ella se da cuenta, si yo me quedo a discutir, con este tipo pierdo, con esos ojos, que son como el mar, con esa voz, yo no puedo discutir, entonces ella fue prudente, siguiente conversación, porque el hombre, no se va a rendir fácilmente, y a ella no le queda tan fácil, desprenderse, te estoy contando historias, de la vida real, te estoy contando, lo que significa, aceptar a Jesucristo, en la realidad de la vida, entonces se ponen a caminar, y estoy caminando juntos, pues este hombre, vuelve con lo mismo, no vuelve con lo mismo, mira, nosotros estamos hechos, el uno para el otro, yo me he dado cuenta, que tú eres una mujer, muy piadosa, yo no soy tanto, de esas oraciones, yo tengo mis reservas, con los curas, yo me doy cuenta, que pues tú y yo sabemos, la iglesia, está llena de hipócritas, la iglesia, está llena de pederastas, la iglesia, está llena de mentiras, y entonces, ella simplemente le responde, mi experiencia es muy diferente, y hubo algo, que me cambió la vida, hubo algo, que me cambió la vida, el tipo se queda, un poco curioso, se da cuenta, que no es tan fácil, fíjate, como le ha costado, mucho más trabajo, con esta, porque, porque ella está fortalecida, está fortalecida, porque tiene a Cristo, y tiene a Cristo, porque, porque Cristo, le revela, cuánto vale ella, porque Cristo, además, le ha contado, que tiene muchos combates, que va a tener muchos combates, ella está fortalecida, porque Cristo, ha traído, tantos amigos, buenos, del cielo y de la tierra, a la vida de ella, ella no está sola, esta es la importancia, de vivir en Cristo, por eso, queridas familias, el que no está en Cristo, yo creo que se lo lleva, a la corriente del mundo, hoy no se puede, hoy no se puede resistir, hoy toca tener, una experiencia, muy fuerte, y muy viva, muy fuerte, y muy viva de Cristo, si no, a uno se lo lleva el mundo, entonces, ella le cuenta, que ella ha asistido, a unos retiros espirituales, a él le parece, es el tema, más aburrido del mundo, retiros espirituales, ay, que pereza, que aburrimiento, irse uno por allá, rezar, rezar, estar callado, no se puede oír música, no se puede tomar nada, no se puede hacer nada, a él le parece, el tema, más aburrido del mundo, pero sin embargo, esta mujer dice, que ella asiste, a unos retiros espirituales, que ella va, a unos retiros, y le dice, y hay alguien, que me gustaría, que conocieras, y entonces, este dice, yo, que quien tengo, que conocer de nada, yo no tengo, que conocer a nadie, yo tengo, que conocerles a usted, y ojalá sin ropa, eso es lo que yo, tengo que conocer, eso es lo que él quiere, y esta está, con que yo quiero, que conozcas a alguien, conocer que, de que, de por qué, pero como de todas maneras, le parece una chica, absolutamente única, y además, como ya se convirtió, en un desafío, para su masculinidad, usted sabe, que muchas veces, el hombre, obra de esa manera, no, si es más difícil, entonces, es un desafío mayor, y yo tengo, que demostrar, que esta también caerá, y a quien crees tú, le pregunta él, y a quien crees tú, que yo tengo, que conocer, y entonces, le dice ella, a mi tía, Eloisa, ay Dios mío, que tía Eloisa, esto, esto está complicando, eso vamos a dejar, de ese tamaño, la cosa, porque ya se toca, ir a conocer, y que, que hace, la tía Eloisa, o que, que vende, o que, no, la tía Eloisa, es la que dirige, esa obra, con esos retiros espirituales, y ah, ya, ya, muy buenos, y, bueno, si, muy interesante, fíjate, como esta muchacha, va encontrando, la manera, de defenderse, cuando tiene que hablar, habla, cuando tiene que apartarse, se aparta, finalmente, este hombre, llega a una conclusión, o, dejo quieta, y tranquila, a esa, rezandera, o, la dejo quieta, y tranquila, y me voy a buscar otra presa, en otra parte, o, si no, me toca ir a conocer, la tía Eloisa, pero, ya te das cuenta, que no va a poder, tan fácilmente, finalmente, la tía Eloisa, lo convenció, y el hombre, hizo un retiro espiritual, finalmente, se dio cuenta, que él no conocía, nada de Cristo, finalmente, se dio cuenta, que su vida, era una asco, y que ese asco, él no lo veía, porque se creía, victorioso, por tantas chicas, a las que había logrado seducir, la vida le cambió, a ese hombre, y tanto le cambió, la vida a ese hombre, que él llegó, un día, a una conclusión, yo no soy digno, de esa muchacha, yo no soy digno, de ella, pero ya, él tiene otro corazón, de ahí en adelante, la historia, puede seguir, de muchas maneras, hay historias, que han acabado, incluso en el sacerdocio, yo conocí, el caso, de un muchacho, que llegó, a un retiro espiritual, porque una amiga, que le gustaba mucho, le insistió, le insistió, le insistió, y él no quería, ir a ese retiro, pero de tal manera, lo agarró Cristo, en ese retiro espiritual, que ahí empezó, su vocación, esas cosas pasan, o puede ser, que sea un padre, de familia, pero ya no va a ser, el mismo hombre, que antes era, triunfo, para Cristo, es el triunfo, de Cristo, por eso, es necesario, que todo padre, de familia, que todo educador, que todo catequista, que todo sacerdote, como este servidor, es necesario, que todos nosotros, yo voy a usar, esta palabra, que ustedes, me la van a entender, muy bien, nos obsesionemos, con que nuestra gente, tenga un encuentro, real, personal, y vivo, y una relación, profunda, personal, y amorosa, con Jesucristo, porque sin eso, no existe lo demás, un muchacho, una niña, puede tener, las fotos, de su primera comunión, un muchacho, una niña, puede haberse aprendido, medio catecismo, de memoria, un muchacho, una niña, puede haber estado, en los grupos, que se yo, de infancia misionera, o del coro, del colegio, cuantos de esos, cuando llegan, a la universidad, cuando llegan, a la juventud, cuando llegan, a la vida profesional, pisotean, la fe de su infancia, se burlan, se burlan, del Dios, que les hizo, tanto bien, y para mayor prueba, no tengo, sino que mencionar, a nuestros políticos, hermanos, la inmensa mayoría, pero inmensa, inmensa mayoría, de nuestros políticos, son gente bautizada, la inmensa mayoría, de ellos, han estudiado, en colegios católicos, un gran porcentaje, de ellos, han estado, en universidades católicas, pero cuando llega, el momento, de ganar el dinero, y de tener el poder, dan la espalda, dan la espalda, al pueblo, que sufre, dan la espalda, a las promesas, que hicieron, y sobre todo, le dan la espalda, a Dios, por eso, nuestra obsesión, y esa será, primera conclusión, de este congreso, nuestra obsesión, tiene que ser, por favor, padres de familia, que puedo hacer, que más, puedo hacer yo, para que mi hijo, desde la más temprana, y tierna edad, y hasta su juventud, y su edad, adulta, esté, enamorado, prendido, adherido, pegado, a Jesucristo, no te contentes, con que tu hijo, es buena persona, a los que me han oído, algunas veces, ya sabrán, cuál expresión, voy a utilizar, son buenos muchachos, buenos muchachos, y tus hijos, no, son buenos muchachos, y tu hija, buena muchacha, hoy, en realidad nunca, pero yo lo digo, para hoy, hoy, óyeme bien, no basta, con ser, buen muchacho, buena muchacha, porque esa buena muchacha, va a encontrar, unos desafíos, que ni tú, ni yo, nos imaginamos, yo he conocido, buenas muchachas, de esas buenas muchachas, tienen 17 años, y tengo una amiga, que ya a sus 17 años, oiga el tipo de cosas, que le había tocado vencer, 17 años de edad, para que usted, se imagine, que unión hay que tener, con Cristo, a los 17 años de edad, ha tenido, dos propuestas, de amor lesbiano, es una muchacha, muy bonita, ya dos mujeres, le han hecho propuestas, de amor homosexual, cuatro hombres, han querido, acostarse con ella, tres compañeros, de clase, en la preparatoria, y dos en la universidad, le han ofrecido droga, tres veces, en fiestas, han querido, emborracharla, y que se quede, a dormir, allá en la fiesta, tiene 17 años de edad, ese es el mundo, que están viviendo ellos, tu hijo, está preparado, para eso, tu hija, está preparada, para eso, para vencer, eso es lo que, tenemos que preguntarnos, por eso, de día, y de noche, nuestra oración, ha de ser constante, y por favor, en los colegios, católicos, yo pido, una gran bendición, para nuestros hermanos, jesuitas, que tienen este precioso, colegio, instituto oriente, pero así, como estamos, en este colegio, católico, así también, quiero pedir, por todos los colegios, estamos preparando, a nuestros estudiantes, para que sean guerreros, porque ese es el mundo, que tienen que enfrentar, droga, licor, sexo gratis, homosexualismo, aborto, ese es el menú, 15, 16 años, y yo, muchacho, ha tenido que vencer eso, cuando yo entré, a mi comunidad, casi iba a cumplir, 20 años de edad, a mi comunidad religiosa, los dominicos, y te digo una cosa, en 20 años de edad, nadie, nunca, me ofreció, emborracharme, hasta perder el sentido, nadie, nunca, me ofreció, ningún tipo, de sustancia, alucinógena, psicotrópica, droga, nada, la vida, hoy es muy distinta, pero en todo caso, el secreto, está siempre, en esa unión, el que tiene, unión con Cristo, el que conoce, el amor, el que ha experimentado, el amor potente, de Jesucristo, tiene tres características, se las voy a repetir, porque no se nos pueden olvidar, la primera, yo sé cuánto valgo, valgo sangre de Cristo, la segunda, yo no estoy solo, él está conmigo, y junto a él, la virgen, los ángeles, y los santos, y no son figuras de fantasía, son realidad, tercero, a mí ya me avisaron claramente, que yo tengo batalla, yo ya sé que la vida es combate, cuando una persona, sabe lo que vale, cuando sabe, que tiene a su lado, ejércitos de Dios, y cuando, sabe y conoce, que va a haber combate, esa persona, está mejor preparada, mucho mejor preparada, como la historia, que les he contado, de esta chica, en otros escenarios, te vas a encontrar, exactamente lo mismo, tal vez, el ejemplo, más elocuente, que puedo dar, es el de, la muchacha, esta que les conté, o las muchachas, esas que les conté, pero, pero hay otros ejemplos, que también podemos dar, mis hermanos, la palabra, la palabra más repetida, hoy en el mundo, es la palabra, corrupción, corrupción, en todas partes, corrupción, que se nos ha metido, también en la iglesia, pervirtiendo, la doctrina, pervirtiendo, la liturgia, pervirtiendo, a los sacerdotes, sacerdotes, que pervierten, a otros, realmente estamos, en un momento, muy difícil, pero aparte, de la iglesia, que por supuesto, es lo que más nos duele, hay demasiada, corrupción, en muchas partes, y cuál es la disculpa, que tiene la gente, para entrar, en esa bola, creciente, de la corrupción, no tengo alternativa, la gente entra, entra al trabajo, y va entrando, como en una rueda, que le lleva a otra rueda, que le lleva a otra rueda, y al final, lo mismo, que en la historia, de esta chica, terminan traicionando, su conciencia, mis hermanos, necesitamos, necesitamos, una unión, una unión, viva, con Jesucristo, una unión, viva, de amor, tú y yo, la necesitamos, y necesitamos, inculcar, en nuestros hermanos, más cercanos, especialmente, en los más jóvenes, inculcar, esa certeza, que se inculca, en parte, con palabras, en parte, pero lo principal, y lo más fuerte, no son las palabras, es tu ejemplo, es tu alegría, es tu corazón, lleno de amor, es tu testimonio, y sobre todo, oración, los corazones, están en las manos, de Dios, y hay que pedir, a esas manos, del Señor, una y otra vez, que envuelvan, que protejan, que bendigan, que levanten, que consuelen, que sanen, a tantos corazones, no nos cansemos, jamás de orar, para pedir al Señor, que esos, que son más débiles, que son más frágiles, que son más chicos, que están más tentados, puedan ser fortalecidos, que puedan acumular, victorias, y no derrotas, porque después, de que una persona, ha pasado por dos, o tres derrotas, ya sabes lo que hace, empieza a ahorcar, empieza a asfixiar, su conciencia, y cuando la gente, empieza a asfixiar, su conciencia, ya sabes lo que hace, termina gritando, blasfemias, diciendo estupideces, poniéndose pañuelos, asquerosos, y favoreciendo, cualquier cosa, con tal de que su conciencia, ya no grite, porque hay tanta gente, que grita barbaridades, en estas protestas, porque tienen que gritar, porque necesitan, ensordecerse, porque necesitan, que su conciencia, se ensordezca, entonces, fíjate lo que sucede, cuanta corrupción, hay en el mundo, cuanta, cuanta corrupción, hay en el mundo, y no podemos, luchar solos, contra la corrupción, y muchas veces, tú en tu trabajo, en tu empresa, tal vez, estás trabajando, incluso con el estado, con el gobierno, y tú mismo, sientes que no hay nada, que se pueda hacer, que esto es superior, a las fuerzas, de cada uno, de nosotros, pero, una de las características, más hermosas, del que tiene, verdadera fe, y del que está, verdaderamente, unido a Cristo, es que la palabra, derrota, no aparece, definitivamente, en nuestro diccionario, podemos tener, podemos tener, dificultades, podemos tener, caídas, podemos tener, incoherencias, si que las tenemos, podemos tener, todo eso, pero la palabra, derrota, es una palabra, que se ha borrado, de nuestro diccionario, porque para nosotros, lo que sigue, es de nuevo, y nos levantamos, con más fuerza, a mí me impacta, ese pasaje, del apóstol, San Pablo, cuando en una de las ciudades, de la actual Turquía, en una de estas, Listra, Derbe, Iconio, en una de esas ciudades, lo apedrean, y tanta sangre, salió de su cuerpo, que ya lo dieron, por muerto, y él estaba, ya tendido, en el piso, y ya lo, precisamente, porque lo creían muerto, ya no lo golpearon más, y se levanta, de su propia sangre, este hombre, se levanta, del charco, de su sangre, y sabes, que se va a hacer, se va a predicar, a otro pueblo, eso, es ser cristiano, a nosotros, nos pueden agarrar, a piedra, y nos pueden tener, tendidos en el suelo, y yo soy consciente, de que mucho, de nuestra iglesia, se parece a eso, un charco de sangre, y de vergüenza, pero este no es el momento, de quedarnos ahí, simplemente, besando el polvo, del suelo, este es el momento, mis hermanos, para, reconocer, en la profundidad, de nuestra humillación, nuestra infinita, necesidad del Señor, y es ahí, donde tiene, toda su fuerza, la palabra, misericordia, les dije, que íbamos a dar, tres ejemplos, el primero, y el más extenso, fue el de esta chica, porque es un drama, que está viviendo, mucha gente, en México, en Colombia, y en todas partes, el segundo, es el drama, de la corrupción, permítanme, que termine, esta charla, con un tercer, escenario, o un tercer, contraste, de escenarios, para que nos demos cuenta, lo que hace, el Señor, de la misericordia, cuando nosotros, de verdad, nos abrimos, a su amor, voy a hablar, de la palabra, vocación, nosotros, nosotros, nosotros solemos, asociar, la palabra, vocación, sobre todo, con, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, nosotros, asociamos, la vocación, con esas personas, pero, tú sabes, ya lo que significa, la palabra, vocación, significa, ¿tú has escuchado, el llamado, del Señor? Dios te llama, te llama, ¿a qué? si leemos, los evangelios, nos encontramos, con que hay un llamado, de Cristo, que es el que más, asociamos, con la vocación, ven, y sígueme, ese es un llamado, pero Cristo, hace otros llamados, Cristo, le dice, al que está, en el sepulcro, a ese Lázaro, que está en el sepulcro, que le dice, sal, fuera, sal, de las fauces, de la muerte, ese es llamado, de Cristo, y Cristo, le dice, al paralítico, levántate, y anda, y Cristo, le dice, al leproso, quiero, que da limpio, de tu lepra, y Cristo, le dice, al ciego, que suceda, como tú has creído, la voz, de Cristo, continuamente, nos está llamando, la voz, de Cristo, continuamente, nos está llamando, al siguiente paso, al siguiente nivel, Cristo, nos está llamando, mis hermanos, al siguiente nivel, y ese siguiente nivel, es el que muchas personas, no se atreven, a tomar, es el paso, que no se atreven, a dar, y de eso, quiero hablarte, para terminar, esta primera reflexión, que es lo que llamamos, el siguiente nivel, el siguiente nivel, es la diferencia, que hay, entre una persona, buena, normal, y una persona, que ha asumido, un compromiso, una persona, que ha asumido, su lugar, en la iglesia, y eso es algo, que yo, amo profundamente, de la espiritualidad, de la misericordia, porque si hay algo, que habrá experimentado, todo el que lea, el diario, de Santa Faustina, Kowalska, es que tú, no puedes, experimentar, la misericordia, sin volverte, misionero, de la misericordia, tú, no puedes sentir, el amor de Dios, en esos niveles, sin dar un paso, para también tú, ser un testigo, de ese amor, ser testigo, de la misericordia, es ser, misionero, de la misericordia, y el siguiente nivel, cuál es, el siguiente nivel, es, mi lugar, en la iglesia, y ese es el paso, que muchos católicos, no han dado, no han asumido, ese compromiso, que queremos decir, con esa expresión, mi lugar, en la iglesia, creo que la manera, más fácil, de entenderlo, es preguntarnos, una cosa, somos una masa, anónima, o somos un cuerpo, articulado, por el que circula, la gracia del Señor, Efesios capítulo 4, nos describe, el plan de Dios, para su pueblo, y dice, que tenemos todos, que crecer, hasta llegar, a la estatura de Cristo, y dice, que cada uno, de nosotros, forma, esas articulaciones, coyunturas, canales, a través de los cuales, se difunde, el amor de Dios, a los otros, eso nos cuenta, Efesios capítulo 4, hacia el versículo 16, encontrar tu lugar, en la iglesia, significa eso, significa, asumir, con realismo, asumir, con gratitud, asumir, con amor, y con eficacia, que es aquello, que tú puedes hacer, para que otros, crezcan, para que otros, crean, para que otros, lleguen, esa es la pregunta, esa es la gran pregunta, que te ayuda, a encontrar tu lugar, ese lugar, puede ser, una vocación religiosa, puede ser, o puede no ser, lo más importante, aquí no es, si somos religiosos, o no somos religiosos, si somos sacerdotes, eso no, lo más importante, mis hermanos, lo realmente fundamental, y es lo que nos va a llevar, a todo lo demás, es, cuál es el lugar, que tú quieres, para mí, y te digo una cosa, el que no ha tenido, experiencia viva, realmente, experiencia viva, del amor de Dios, simplemente, simplemente, masa, llega, ahí, a la masa, de los cristianos, está en la iglesia, y se devuelve, para su casa, yo no me meto, con nadie, nadie se mete, conmigo, el momento, para hablar, con el cura, es cuando voy a recibir, los sacramentos, o mi hijo, va a recibir, los sacramentos, entonces, muchas veces, somos católicos, metidos, en unas rutinas, que no implican, ningún nivel, de compromiso, pero, cuál es tu lugar, cuál es tu lugar, cuál es tu sitio, tú te lo has preguntado, será que tendremos, hoy, el valor, de preguntarle, a Cristo, tú, qué quieres, que yo, haga por ti, porque casi, todo el tiempo, lo que le decimos, a Cristo, es lo que queremos, que Él, haga por nosotros, yo quiero, que tú, me sanes, yo quiero, que tú, me regreses, este problema económico, yo quiero, que tú, me arregles, mi matrimonio, quiero, que tú, me ayudes, a conseguir, la casa, de mis sueños, y quiero, que tú, y quiero, que tú, nosotros, queremos, poner a Cristo, a nuestro servicio, pero, cuántos, de nosotros, asumimos, el riesgo, de decirle, y a mí, para qué, me quieres, a mí, para qué, me quieres, en dónde, me quieres, y cómo, me quieres, hermanos, yo tengo, una esperanza, en el Señor, yo tengo, la esperanza, de que, si aquí, estamos, unos cuantos, cientos, de personas, yo tengo, la esperanza, mis hermanos, de que, de aquí, salgamos, cientos, de líderes, en Cristo, personas, que se pregunten, personas, que nos preguntemos, cuál es, cuál es el lugar, que tú quieres, para mí, porque todos, podemos ayudar, mira, de viva voz, a través de grupos, a través de retiros, a través de, cofradías, mira, la iglesia, ha tenido, mil formas, de asociaciones, a lo largo, de su historia, grupos, movimientos, asociaciones, cofradías, lo que sea, pero tienes, que ser parte, de algo, entiéndeme, tú no puedes ser, simplemente, ese católico, que va a la misa, y se devuelve, tranquilo, a su casa, y enciende, la televisión, y luego, empieza a decir, ay, qué corrupto, que está el mundo, oye, pero qué tristeza, lo que está pasando, oye, pero qué mal, que estamos, oye, pero qué sé, es, pero mira es, pero hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a llegar, pero qué es esto, pero esta corrupción, pero este problema, pero, 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 y tú sentado, sigues mirando tu televisión, o mirando tu correo electrónico, o mirando tu whatsapp, no es que esté mal, nada de eso, pero yo te pregunto, qué más quiere el Señor de ti, no te das cuenta, que tú eres también apóstol, de misericordia, pero hay que dar ese paso, y ese paso, sólo lo da el que un día, se siente incendiado, y ese incendio, sólo lo produce Él, sólo lo produce Él, cuando de verdad, nos llena, de su amor, de su sangre, y de su fuego, por eso no podemos salir de aquí, mis hermanos, no podemos salir de aquí, sin hacernos la gran pregunta, y tú qué quieres de mí Señor, y qué es lo que tú quieres de mí, resumimos y terminamos, qué hemos hablado, sólo hemos hablado de una cosa, del corazón de Cristo, del que sale sangre y agua, y qué hemos dicho, que todos nosotros, hemos nacido de ese amor, del corazón de Jesús, y que cuando uno, lleva una vida en ese amor, su vida es una, y si uno, no conoce ese amor, le da las espaldas a Él, o lo conoce demasiado poco, la vida es otra, entonces hemos hecho, tres contrastes, el primero, el de aquella chica, que quiere ser amada, si no tiene a Cristo, ya sabes cómo acabará, bien manoseada, bien utilizada, gritando blasfemias, contradiciendo su conciencia, si tiene a Cristo, tendrá dificultades, tendrá tentaciones, pero saldrá victoriosa, porque tiene a Cristo, porque está unida a su amor, porque conoce cuánto, la ha amado Él, ese fue el primer escenario, segundo, hay mucha corrupción, en todas partes, el que no tiene a Cristo, siempre tiene disculpas, siempre tiene explicaciones, siempre dice, y yo qué puedo hacer, y yo qué puedo hacer, aquí no hay nada que hacer, aquí no se puede hacer nada, el que no tiene a Cristo, el que no conoce, el vigor del amor de Cristo, sólo ve problemas, obstáculos, dificultades, abismos insalvables, el que tiene a Cristo, sabe que no puede cambiar, toda la República Mexicana, en el curso de unos pocos meses, pero sabe que si puede sumar, si hay algo que puedo hacer, el que no tiene a Cristo, se concentra en lo que, no puede hacer, el que tiene a Cristo, se concentra en lo que, ya, si, puedo hacer, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, en mi familia, con mis amigos, y el tercer escenario, cuál es, el cristiano cómodo, el cristiano cómodo, con ser masa, anónima, simplemente va y consume, consume sacramentos, consume misa, consume servicios, servicios de la iglesia, y luego va y se sienta, en su casa, mira su internet, mira sus películas, mira los canales de Netflix, mira los canales de Disney, y empieza a decir, pero cuánta corrupción, que le han metido a estos canales, oiga, y mire esas noticias, oiga, pero mire lo que hicieron, pero que es esto, pero que es esto, pero que es esto, hasta donde vamos a llegar, eso dice, el que no tiene, el fuego del amor de Cristo, el que en cambio, ha recibido el fuego, del amor de Cristo, el que se ha sentido bañado, por ese fuego, y por esa agua, el que ha conocido, el amor de misericordia, y se ha convertido, en apóstol de misericordia, no se queda nada más, agarrándose la cabeza, y diciendo, hasta donde vamos a llegar, ese ya aprendió una cosa, los malos llegarán, hasta donde los dejemos llegar, hasta donde los dejemos llegar, y entonces, de la pregunta de él, no es, hasta donde vamos a llegar, la pregunta de él es, que quieres señor, que yo haga, donde me necesitas, donde, en que movimiento, junto a que parroquia, junto a que grupo, con que sacerdote, con que movimiento, donde me quieres, donde me quieres señor, que tengo que hacer señor, en donde soy bueno, porque yo quiero ser, de los que suma, no de los que simplemente, se queja, y esa es una alternativa, que hoy tenemos que resolver hermanos, vamos a hacer de los católicos, agarracabezas, hasta donde llegaremos, llegaremos hasta la nuca, vas a ser católico, agarracabezas, o vas a ser católico, que le dice al señor, que quieres de mi, apóstoles de la misericordia, o agarracabezas, esa es la alternativa, pidamos al señor, que su poder, que su amor, que su misericordia, sean grandes en nosotros, porque el que tenga, este contacto con su amor, sabe lo que vale, nunca está solo, entiende que hay batallas, y está dispuesto a vencer, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, un saludo, que su amor, se le hagan, y está dispuesto a vencer, 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 y está dispuesto a vencer,